Mácará, mi tierra linda, mácará, tierra querida, todos cantan tu alegría. 95% de avance en escalinata del barrio Santa Maredita. En la recta final se encuentra la ejecución de la escalinata en el barrio Santa Maredita, la misma que se la ejecuta a través de la modalidad de contrato. A la fecha esta obra registra un avance del 95% consistente en mampostería, piso, empajado, revestido de muros de contención y gradas. Resta para culminar la obra pintura que se lo realizará estos trabajos en los próximos días, con lo que se terminaría una nueva obra en su primera etapa en materia de regeneración urbana. Se trata de una escalinata con alrededor de 231 metros cuadrados de área de construcción, con un monto de inversión de 21.979 dólares masiva en su primera etapa, con fiscalización de la municipalidad, para garantizar la calidad de la obra que se pondrá al servicio de la comunidad Macaré.